¡Claro que sí! ¡Canteo! Será porque muy probablemente está infectado de fascismo Aunque los que han tenido un buen año de verdad Han sido Junqueras y compañía En 2021 ya recibieron el regalazo de ser indultados por el gobierno Pero es que este año Nuestro misericordioso presidente les ha regalado la reforma de dos delitos El de sedición y el de malversación ¿Y esto qué quiere decir? Pues que dentro de poco podrán repetir el golpe de estado de 2017 Prácticamente sin consecuencias Y además, si todo va bien Oriol Junqueras dejará de estar inhabilitado Y podrá concurrir en las elecciones de 2023 Pero ojo, porque con un poco de suerte Con la reforma del delito de malversación Hasta le podremos evitar la cárcel a Griñán Es un plan perfecto, sin fisuras Pero volviendo a los líderes independentistas Debo decir que son insaciables Y es que el mismo día que se aprobaron las reformas de sedición y malversación Ya empezaron a pedir un referéndum en Cataluña Pero bueno, no os preocupéis Porque en este punto don Pedro Sánchez Castejón Hombre de palabra donde los haya Prometió que jamás habría un referéndum de autodeterminación Señorías, no habrá referéndum de autodeterminación Lo que sí habrá Y no vayáis a pensar que es lo mismo Será una consulta vinculante sobre el empoderamiento del pueblo catalán Dentro de la nación española Realizada con perspectiva de género Pero sin duda La noticia del mes ha sido la vergonzosa decisión del Tribunal Constitucional De suspender el plan judicial del gobierno Pero ¿Quién se ha creído que es el Tribunal Constitucional Para decidir lo que es o no es Constitucional? ¿Pedro Sánchez? Yo creo que no Es inaceptable Porque si el Tribunal Constitucional paraliza una ley aprobada en el Congreso Lo que está paralizando en realidad es la voluntad del pueblo Y es que como dice la Constitución La soberanía nacional reside en el pueblo representado en el Congreso Esto es falso Esto es mentira No os dejéis engañar Aunque bueno Esperad un momento Con respecto a la voluntad del pueblo Tengo un pequeño secreto que contaros Si nos remontamos a la sesión de investidura de enero de 2020 Es verdad que Pedro Sánchez ganó la votación Sumando 167 síes Frente a 165 noes Pero ojo ¿Qué pasaría si sumásemos la cantidad de personas Que votaron a los partidos que conforman el Congreso Y participaron en la sesión de investidura? Pues mirad Sí, efectivamente Hay 362.000 más noes que síes Es decir La mayor parte del pueblo representado en el Congreso No quería este gobierno No es posible No es posible Si es posible, sí Y por ello debemos dar gracias a nuestra injusta Aunque maravillosa Ley electoral o ley don Porque es la responsable de que tengamos a este guapo Apuesto Inteligente Sincero Elegante Magnánimo Excelente Bondadoso Y humilde Presidente Vale tú Vale tú En fin Os podría hablar de las últimas medidas del gobierno O de la maravillosa ley trans de Irene Montero Pero hoy me autopercibo sindicalista Y me apetece dejar de trabajar ahora mismo E ir a comerme unas cigalas Muy bien Así que para concluir simplemente me gustaría desearos un feliz 1936 Uy, perdón Un feliz 2023 Que a veces me traiciona al subconsciente Pues eso Desearos un feliz 2023 Y por último recordad que Cuando llegue el momento de acudir a las urnas Si es que llega No olvidéis votar a quienes nos han traído hasta aquí Porque puede que pongan a violadores en la calle Que Sánchez pille el Falcon para ir de conciertos Que se suban el sueldo en plena crisis O que nos estén llevando a la mismísima ruina Pero por lo menos No son fachas